¡Buenos días! Hoy me van a acompañar en un día de grabación, desde bien temprano. ¡No puedo, Marta! Y aunque esté haciendo drama, la verdad es que estos días son en los únicos que me emociono por tener que levantarme temprano. Hagamos una pequeña pausa para apreciar esas transiciones, por favor. Y bueno, hoy grabaremos una canción que seguramente ya escucharon, Mariposas. Y atravesaremos la ciudad para ir en busca del mejor productor de la galaxia. Entonces son como las 6 y 50 y estoy aquí esperando el Uber y ya, el día está como frío. Pero bueno, todo bien. Se me olvidó decir que vamos a pasar por mi amiga Sara, entonces ya la estamos recogiendo. Y listo, vamos camino a por allá en la P. A la punta de la montaña. Pero bueno, vamos, lento para lo seguro. Bueno, no lento, demorado, pero seguro. Es bastante lejos. Pero todo lo vale. La madrugada la vale, todo lo vale. Bueno, este día está hermoso y precioso. Un sol radiante. Un sol radiante. Ya llegamos. Ya llegamos al estudio. Ya llegamos al estudio y ya. Chao porque necesito grabar. Lo haré porque me obliga el corazón. Y no lloraré porque yo sé que estarás conmigo si te canto esta canción. No moriré porque antes de abrazarte no lo haré. Ahora me la voy a poner el capo. Una vuelta de todos los acordes. Sí. Y luego la otra vez lo mismo. Y ya empieza a cantar. A ver, a ver. Bueno, hagámoslo conmigo. Pierdo el sentido. Cuando no estás. No soy un espío. Quédate conmigo. Te juro que yo quiero todo contigo. Bien. Ya es buena esa Spotify. O sea. Están bien. Están bien. Me encanta. Yo haré. Tres, y... 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 ¿Te gusta? Controlese amor Recuerda Controlese ¿Quieres salvar tu vida? Controlese Quiero algo que parezca literalmente hecho a mano Ah, ok, entonces Soy tu persona Que sea tu persona Ponte los latífonos O sea, yo me imagino como Debajo de esto, como Ay, quiero llorar, amiga Está muy lindo Aparte, sí, se escucha muy Como queremos Se escucha como si fuera un corazón Las palmas gordas Las palmas Vamos a ir otra dimensión Con esta canción Juntos como Están preparados Voy a emanar Una frecuencia emocional Grabando Esta puta niña Bueno, ¿y cómo te va diciendo? Terminamos con este mal creo Me lo llevo Pero sí, a mix A mix es Todo contigo Terminamos por hoy Terminamos por hoy Hicimos mucho del 80% Fue un día muy productivo Demasiado gordos 32 canales No, la verdad es que sí Siento que hicimos mucho Ya luego toca esperar Para hacer la La voz principal Porque esta voz que hay En ese momento Es una maqueta Como un boceto Pero no es la definitiva Entonces hay que esperar Otro día Cuando ya esté Lista la magia Que hace usted señorita Voy a emanar Una frecuencia solar Bueno Cuando eso esté listo Entonces ya estaremos listos Para hacer Uy Para hacer nuestra Nuestra primera voz Es que nuestra Nuestra voz principal Y luego la segunda Que así Y esa señorita Dice que enferma Y nos ayudó Con segundas Ojalá ya estar Pero tal vez Para el otro día Ya esté Sí, probablemente sí Bueno Eso es todo por hoy Nos vemos en Hoy es 17 de junio Nos vemos No sé cuánto Ahí se está quedando Tan hermoso es Hello Este es el segundo día De grabación Hoy vamos a grabar Más que todo Como la voz Porque la voz Que grabamos La vez pasada Era como para guiarnos Esta es la voz definitiva O sea Hoy tengo que cantar Hermosa Nunca había sido Tan difícil esperar Y aunque por ti Haría todo No te vayas más Te esperaré Lo haré Porque me obliga El corazón Y no lloraré Ya llegué a mi casa Ya terminamos de grabar Ahora solamente falta Esperar a que Sebas Baldi Pues haga su magia Y ya Estará lista la canción Y probablemente La escuchen dentro de muy poco Nos vemos Cuando ya esté El resultado listo Chao 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 Gracias por ver el video.